Para el día de hoy les grabé esta caja de amor, solo tienes que seguir el paso a paso y seguro te quedará igual. Amigos como están? Les habla Bettina y bienvenidos a un nuevo video. Amigos el día de hoy les traigo un video bastante fácil, como les dije es una cajita de amor. El contenido es opcional, pueden ser dulces, chocolates, lo que desees. A continuación les voy a mostrar la lista de materiales, espero les guste. Vamos a utilizar un cuadro en cartón de 18 x 35 cm. En sus cuatro lados vamos a medir 5 cm. Vamos a utilizar la regla y el apiciado sin tinta para marcar las líneas. Y así, miren que es más fácil doblar o hacer los quiebres. Vamos a cortar estos lados. Vamos a doblar así, vamos a aplicar silicona líquida. Vamos a hacerlo en todas estas partes, o en las cuatro partes. Y ahora vamos a pegar así. Ya nos quedó lista la base de la cajita. Bien que fácil. Ahora para la tapa vamos a utilizar un cuadro en cartulina de 15.5 x 35 cm. Esta es una hoja del mismo tamaño. Van a medir 5 cm, 8 cm y 2.5 cm. Van a trazar las líneas. Y vamos a doblar así. Yo ya la había repasado con el apicero sin tinta. Como les digo, me gusta mucho utilizar silicona líquida, porque a la hora de pegar cualquier papel, no me quedan arrugas. Pero ustedes pueden utilizar lo que más les guste. Vamos a pegar. Voy a hacer igual los quiebres. En esta parte de los 2 cm, vamos a medir 5 mm, que serían 5 rayitas, trazar la línea. Vamos a medir igualmente 2.5 cm a lo largo. Y lo que voy a hacer es que voy a trazar en esta parte de curvas. Miren como nos queda. Ahora voy a borrar estas líneas, que no se queden bonitas. Es mejor borrar esto. Voy a hacer el quiebre de nuevo. Y lo que voy a hacer ahora es medir 1.5 cm en toda esta parte. Ahora vamos a trazar las líneas. Amigos, recuerden comentar, que voy a estar muy pendiente. No veo que están haciendo comentarios. Y esta parte la vamos a cortar. Nos quedaría así. Estos laditos lo que hice fue cortarlos así curvos. Voy a utilizar color blanco. Y voy a hacer también unos corrosquitos. Voy a utilizar fumi con brillo. Voy a tomar esta parte y la voy a repasar. Entonces, acá ya terminamos de cortar y vamos a pegar así. Bueno, a esta parte ya le pinté corazoncitos fucsia. Voy a utilizar acetato y vamos a pegar en esta parte. Queda como una ventanita. Una cajita con ventanita. Y pegamos así. Bueno, ahora voy a escribir en esta parte un mensaje. Voy a doblar o a hacer el quiebre para saber dónde lo voy a escribir o para que me quede bien. Recuerden que los mensajes que yo escribo son opcionales. Los mensajes son los que a ustedes más les guste, lo que le quieran decir a su pareja. Solo que estos mensajes yo los busco, como les he dicho, en Google o los saco de canciones. Voy a repasar para que me quede más oscurito. Bueno, ahora voy a dar vuelta y voy a escribir la palabra te amo así como al revés. Pero aquí al revés quedaría como solamente la E. Aquí les acerqué. Solamente la E porque estas otras no es que queden así como al revés, no. Solo la letra E. Nos quedaría así. Con esmalte, este es blanco tiza, vamos a pintar la palabra. Recuerden dejar secar. Vamos a pintar un corazoncito. Ya está seco. Ahora voy a utilizar cartón. Ahí tienen la medida. Voy a dibujar un corazón. Y vamos a cortar con bisturio. Y vamos a cortar con bisturio. Bueno, nos quedarían así. Por acá tengo otro que corté más pequeño que este. Esto sería para decorar la parte superior. Voy a acercar y vamos a pintar el corazón. Lo voy a hacer con color rojo. Lo quise pintar, pero ustedes lo pueden cortar también con cartulina roja si desean. Quise que me quedara así como rústico. Con este cartón paja. Y voy a delinear así con color café. Ahora voy a utilizar este color amarillo tono pastel que no se ve mucho, pero a la hora de delinearlo sí se va a ver. Y me parece que queda muy bonito. Voy a pintar este otro. Miren que delineándolo ya va tomando como más formita o se ve mejor. Voy a delinear más este. Y acá dibujé también y pinté dos cafés. Acá pueden escribir lo que deseen. Voy a colocar ahí love. Voy a escribir. Y con silicona líquida voy a aplicarle a estos corazoncitos para que me queden brillantes. A mí me parece que se ven muy bonitos. Hay que dejar secar muy bien. Bueno. Ahora este corazón lo voy a pegar acá. Ya la había aplicado silicona líquida para que el video no quede muy largo. Igual a este. También le apliqué silicona líquida y pegué. Y voy a delinear así también. Hacer una sombrita café. Esta parte la voy a pulir con foamy. Así lo vamos a pegar. Nos quedaría así. Ya están sequitos los corazones. Miren como brillan de bonito. Y ahora voy a dar vuelta. Esta parte no había necesidad de colocar o de pintar corazones. Vamos a aplicar silicona líquida. Por eso les dije que no había necesidad de pintarlos. Porque había que aplicar silicona líquida. Y yo hice eso así como a la loca. Como dibujando corazones así. Sin pensar que acá no había que pintar nada. Y ahora vamos a pegar así. Bueno, ahora vamos a medir acá en esta parte. Vamos a medir la mitad y de lado a lado 1.5. Voy a pintar acá más abajito. Y con el bisturí vamos a cortarlo. O abrir como unas rayitas. Vamos a pintar así para que nos quede igual la medida. Vamos a utilizar cinta ilusión. Y vamos ahora a colocarla así. Me voy a ayudar de este palillo. Vamos a colocar ambas cintas. Y a ambas cintas les vamos a hacer un nudito. Vamos a sacar. Ahora voy a colocar papel seda picado. Y de contenido voy a colocar estas dos chocolatinas. Pero ustedes recuerden que pueden colocar lo que deseen. Voy a poner o a colocar papel seda. Y vamos a cerrar así. Metemos la cinta ilusión. Queda bastante seguro. Y vamos a hacer. Ahora lo que queda es aplicar la silicona líquida a este corazón. Y vamos a pegar. Recuerden que este corazón. Si no quieren hacer esos corazoncitos. O pintar esos corazoncitos. Pueden pegar una fótica. Bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy. La verdad es que a mi me encantó. Déjame tu like si te gusto a ti. Y no olvides comentar. Estaré pendiente de los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Adiós.